Otro punto importante y que ya hablamos de algún modo en el punto número uno, la importancia del entorno, acá vamos a profundizar un poco más, el espacio urbanístico, en el barroco no importa solo el arquitecto, también importa el urbanista, entonces se diseñan avenidas, se diseñan plazas, fíjense el proyecto de Bernini para la Plaza San Pedro, este no es un edificio, la columnata de San Pedro, ¿qué tipo de artefacto es? Es un espacio urbanístico, ¿no es cierto? Entonces, frente a la monumentalidad de la Basílica de San Pedro, había una plaza donde había un cacerío desordenado, ¿no? Que había que ordenar visualmente, ¿y qué hace Bernini? Hace una gran columnata que pareciera como que fueran dos brazos que abrazan a todos los creyentes, como que la Basílica de San Pedro está recibiendo con los brazos abiertos a los creyentes, entonces se ha armado un espacio urbanístico monumental que va a jerarquizar el edificio que está detrás. ¿Se acuerdan que lo hablamos con los egipcios, con la avenida de las Efinges? Cuando yo tengo una avenida, que esto lo supo Haumann en París, ¿por qué nos gusta tanto París? Porque hay avenidas que nos preparan frente al monumento, ¿no es cierto? En Buenos Aires muchas veces tenemos monumentos magníficos, como la Iglesia de la Piedad en la calle Bartolomé Mitre, que está en una calle finita, no lo podés apreciar. Fíjense la importancia que es la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad en la calle Bartolomé Mitre y Paraná, es espectacular, pero pasa desapercibida, ¿por qué? Porque está en una calle angostita. Entonces el entorno urbanístico, el espacio urbanístico, también jerarquiza el edificio. Y en el barroco se han desarrollado plazas. Por ejemplo, fíjense este concepto de espacio urbanístico en la Piazza del Pópolo, que ahora les voy a mostrar imágenes. Una avenida que llegaba a la Vía Flaminia que después se abre en tres avenidas, ¿no es cierto? Y entonces vamos a encontrar un gran espacio para el turista, podríamos decir. Porque Roma, desde que fue capital del catolicismo, se transformó en una ciudad que permanentemente estaba recibiendo peregrinos. Entonces había que darles también espacios de recorrido. ¿Se entiende? No es solo el edificio aislado. Entonces el espacio urbanístico es muy importante en el barroco. Lo podemos ver. Esta es Piazza Navona. Ustedes pueden apreciar que acá pareciera que antes... ¿Qué hubo acá? ¿Qué parece? Parece que hubiera un circo, un estadio, hoy diríamos un hipódromo, ¿no? En la época de la antigua Roma había justamente un circo. Y los urbanistas del barroco aprovecharon esta forma para generar una plaza oval, que es Piazza Navona. ¿No? Entonces, importancia del espacio urbanístico en el barroco. Esta importancia del espacio urbanístico también va a impactar en otras épocas de la historia del arte. Por ejemplo, el romanticismo que tiene tanta afinidad con el barroco, en el siglo XIX, va a ser la época de las grandes transformaciones urbanas en París. ¿No? Cuando se abren las grandes avenidas en París. No es el barroco, pero es una época muy posterior que tiene mucha afinidad con la monumentalidad, con el urbanismo barroco.